Le mando desde acá un abrazo a mi hermano Héctor Hidalgo que fue el que me introdujo al mundo de los corridos tumbados hace exactamente tres años Claro que sí, cuando yo quiero oír música mexicana convoco a Hidalgo, maneja bastante bien el tema ¿verdad? ¿te crees? con historia y todo Eduardo Santos Pero ve acá, raya Ahí está, rápido y sencillo Pero ve acá, yo he hecho de Julio Sabana Hay que aceptar como el tiempo pasa Pero ve acá Está bien esto, pero ve acá 5-3-1-9-6-50 ¿Hola? ¡Pero ve acá! ¡Pero ve acá! La otra, el 5-3-1-9-6-50 El Ritmo de la Mañana por Canal 105.1 y Ritmo 96.5 ¡Pero ve acá! ¡Dale! Pero ven acá, raya ¿Qué pasa con el jebo que le roda la gogada con Desta? ¡Ruelas acá! Pero ven acá, y la tipa que mato al chino en la tienda ¡Ruelas acá! Me dijo un amigo que ya no la comemos en chofalla Buenos días ¡Ruelas acá! Y la operación Calamar y toda esa vaina Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez ¡Ruelas acá! Y el programa del doctor Natra que iba a salir en radio Es verdad Ah, pero... ¡Ruelas acá! ¡Ruelas acá! Debo de presentar excusas a los ejecutivos de Blix Que anoche me dormí más de lo acostumbrado Pero ustedes saben que ya yo soy parte del negocio O sea que... Años andándome en la misma silla durmiendo en el mismo lugar Ya no saben cómo soy yo Si saben cómo me duermo Si saben cómo me duermo ¿Por qué no me ponen una almohada mejor? Claro Claro, una cama sándwich La cama de Alberto Alberto no... Yo con un negocio le pongo una cama sándwich ¡Ruelas acá! ¡Ruelas acá! Y el olifán de la materialita Señores, ¿verdad? Por si acaso, yo tengo un paco por él Con el debido respeto a esa dama que está comprometida Y que tiene su esposo, quien es mi amigo Pero eso es material artístico Claro Material de la materialidad Eso es arte Eso es arte Eso es arte Buenos días Pero ven acá Y mantequilla Llama a lai Y lo subo por tres Mantequilla está jugando vaquetbol con honguito Mmm 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 Dale Pero ven acá ¿Toxicro le dio o no le dio? Digo, yo no lo considero tan puerco Yo, yo, yo Puedo no estar de acuerdo ¿Tú le darías esa vaina? Ok Sí, ahí Tú le marcharías Pero ni loco Ni con un coso apretado Tú sabes que aquí hemos hecho el segmento que llama Imágenes que hieden Sí, esa es Eso es una imagen Esa es una imagen que hieden Buenos días Mira me da como que ya hieden A mí me da que hieden Buenos días El chispero tu hermano Dale chispa Chispa que lo que Mi amor Adriana, te amo Jefferson Reina Eduardo Están queridos todos Oye Una pregunta Pero ven acá Y los Juegos de la Radio Ahora si hay equipo para jugar Es verdad Atención Edilenito Hay que hablar con Edilenio Y la directiva de ese grupo De De vaina Los Juegos de la Radio Terminarán siendo en el año que viene Están como los Juegos Olímpicos del 2020 Yo propuse Juego de voleibol en la playa ¿Volibol no? En la playa Todo el mundo gritó No, no, no Un juego de basketball Aquí En la ciudad Para no complicar Dios mío Lo que pasa es que Que hay demasiadas cosas juntas Entonces Sí, sí No se puede manejar muchos estreses Al mismo tiempo Es verdad Hay que disipar Buenos días Pero ven acá ¿Y en mano de quién está el software? Mira Ese software Lo tienen aquí Dos personas Privadas El Pegasus Y el gobierno dominicano La mirada La mirada Y a mí me da De que a esa señora No fue el gobierno Que la pinchó Esa es mi teoría Ni es verdad Lo que ella anda diciendo Que Danilo dijo Que le pincharan Eso es mentira De ella Porque los presidentes No dicen ni mandan A los presidentes Le llevan Pero veas que Dale Nos entendió Buenos días Buenos días Equipo Pero ve acá Y tú no me vas a matar Cintura ¿Qué pasó? Dale Pero ve acá Hola Buen día Buen día Pero ven acá El que huele mal También lo llaman El marrón El marrón El pícoro El pícoro Daimacu Sí El asterisco El asterisco El chiquito Timo Buenos días Pero ven acá Tiene el supernuevo ¿Qué es? Señores Un Dos Tiene el supernuevo Cuatro A no ser el chuape Buenos días Buenos días Pero ven acá Y Manuel Ellos siguen en el cuatro Mi amor En su programa juvenil ¿Juven? Luna llena Sí, juvenil ¿Juvenil? Sí Esa gente tiene nietos No ataquen a mis amigos No, Manuel es de los mismos Debo de felicitar Que está de cumpleaños En el día de hoy No lo estoy mencionando Porque es viejo Ni nada por el estilo Alexander Beato De Villameya El rey Bueno, solamente Jefferson Pudiera discutirte a ti En esa categoría Ya Tú sabes Sí El rey El rey También felicitar También felicitar Un día Oye, esta vaina Alexander, lo voy a decir Discúlpame Sí, en la casa de un amigo tuyo Hay una pequeña discusión Un diferendo Las vainas que se dan normales O pero no se encontraba Había una comida Había que servirse Y él Que notó Que estaba comenzando La conversación Digo, va a quedar con esta vaina Por la mitad Iba De a cucharón Y le servía Y volvía El del hilo Claro En lo que comía y volvía Pasaban dos o tres minutos O sea, que él Encontraba Es como la película O sea, que la película Tienen como Parte que si tú te la perdas No te perdiste nada Así, así Felicidades para ti Alexander Beato Que está de cumpleaños El día de hoy Felicitar también A nuestro amigo O'Neill Rodríguez O'Neill Felicita de cumpleaños Hoy hermano Te quiero Una de las ñ Más cotizadas Felicita de cumpleaños Cabinete Tú, 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 tú Vengan Buenos días Yo pago mis entradas Para el juego de las radios Yo la pago Ay sí Ve, ve mi amor Para yo darte un abrazo Consumista Claro que sí Tú sabes que yo sí Te doy tu abrazo Daniel Buenos días Buen día Buen día Hola Alberto Al chiquito también le dicen El sin esquina El sin esquina Sí Pero ven acá Y ¿Por qué Tito No modifica la fórmula? Ay Se puso a hablar así Y ahora no hay fórmula Esto no lo olvidó Una buena pregunta Mírame a mí anoche yo Esto que hace El toquel De la mañana Pero ven acá Raya Sí, buen día Buen día Pero ven acá Y el tipo que siempre llamaba Para el 30 de la FP ¿Qué pasó con ese hombre? De verdad Dejaron de pasar el sueldo Él perdió la fe Pero ven acá Y el parvial Eso viene en agosto Viene ahí, viene ahí En agosto Dale, Hugo No te detengas La reelección de Binader La va a afianzarse Así mismo Hugo, te vamos a esperar Aquí para que nos expliques Todo sobre el parvial Tú sabes que esta cabina Es tuya Y este espacio Es tuyo también Claro que sí Creo que se te ha dado funda En misericordia aquí Pero igual es un programa No, no, no Que está al servicio del pueblo Hugo sabe que yo lo quiero Mira muchísimo Yo también No es nada personal Este programa está como la amiga Un amigo abierto Abierto para todo el mundo Prueba acá Dime ¿El resultado del censo? Bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Hay un baboso Que anda por ahí Hablando zica Mejor que vaya a justificar Su salario de 125 mil A la unidad A la mierda En los medios Tiene uno cansado ya Prueba acá ¿Y cuándo te va a salir Ahora el que tú puedes pagar Solo los supermercados? Bueno Ah, felicidad de la sirena ¿Es verdad? Dándole motivación A la gente A la gente Sin habilidades ¿Qué es lo que está haciendo? Claro Para que estudien Tú vas a ver a la gente Robándose Ay, yo para qué No, se los está poniendo Los sitios Lugares donde no se puede Poner eso Que es la milla Ni por Dios Es verdad La No se ríe Y la última Pero bueno ¿Dónde está? ¿Y dónde está la pulga ahora? Es verdad Es el primer Gajando Domingo Ah Es verdad Está para allá La mamá La mamá de un amigo Es cinta negra Ah Una pulguera El mejor De todos los tiempos Nacido en México Juan Gabriel ¿A usted no le gusta? ¿Usted cree que no? Me importa un bledo Para mí es el mejor Y punto Quítalo mami Y esta es una de las que me gusta De las que más me gusta El ritmo de la mañana De Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app App Ritmo 96 Una estación Del Grupo Medrano Y esta es una de las que me gusta Toma